bueno pues ya estamos ya estamos aquí en yo volardo tú volardas que es el detrás de cámaras de la grabación de redes bolardo que viene señores estamos con redes poder todos los comentarios que se han vertido en este espacio son responsabilidad de quienes los emiten y no representan los valores de la empresa que viene con el legal si el aviso de privacidad ya salió con el legal estamos aquí el equipo de redes poder codirectores del proyecto redes poder pero esto es muy independiente gerardo opinar siniega su servidor y jorge espejel lomas quien aprueba los volardos en torreón porque a él le gustan si les encuentro una utilidad digo a ti si te gustaron los volardos si les encuentro una utilidad muy importante hay que hacer la aclaración de que el centro es una zona profundamente alcohólica sales pedo de los bares te sirven como asiento para recargarte si vas a vomitar hermano pero y si andas nada más caminando yo lo pensé así ya ya hablando bien 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 si andas el próximo viernes ahí se unieron bastantes bienvenidos hola hola cómo están el próximo viernes en la noche seguro estoy de que va a haber pues bastante gente alcoholizada pues a eso van a los bares hoy hoy precisamente hoy en la noche Dios no lo quiera va a haber uno que otro pues que se va a tropezar y que se va a dar en la madre en un volardo sí o sea un peatón que va a ser va a terminar siendo lastimado por un o de día un ciclista que se caiga en la ciclovía va y se pega en el volardo y ahí quedan oye acabo de acabo de ver que parques y jardines estaba cómodamente en la camioneta de ciclo la camioneta cisterna de ciclovía de parques y jardines sobre la ciclovía regando las macetas qué bueno es que son cosas divinas si no es es un es springfield como dijimos es es una cosa que atenta contra la lógica humana no es ya nada más tomar malas decisiones políticas de gestión pública es no pensar pero allá en en springfield estaba el jefe gorgor y el alcalde diamante pero creo que el jefe gorgor y representa naturalmente a las fuerzas del orden y el alcalde Diamante no solamente al alcalde, sino a toda la institución, a todo el ejecutivo. Entonces, en esta ocasión, el alcalde Diamante es el ingeniero Juan Adolfo Gombertra, titular de Obras Públicas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, hay que pensar, digo, las cosas como desde el inicio. Lo hemos platicado muchas veces, como en Torreón, y vamos a hablar específicamente de Torreón, y no desde esta administración, desde hace muchas, las decisiones que se toman son a partir de ocurrencias. Las decisiones ornamentales que se toman son a partir de, así se ve bonita mi casa. Sí, sí, eso es lo que yo considero bonito. En mi casa se ven bonitas las piedras, porque no se verían bien en la Colón. Claro. Y la otra también, que ese es un dato importante, la calzada Colón es, después del tema de agua, quizá la más lucrativa políticamente. Administración tras administración plantean remodelar la calzada Colón, y ahí desahogan recursos que tienen que gastar. Lo hizo Riquelme, lo hizo Olmos, lo hizo Cermeño, y lo está haciendo ahora Román Alberto Cepeda, y lo va a hacer el que siga, porque el que siga a lo mejor no le gustaron los bolardos, y los va a quitar, y va a poner otra cosa. Justo un poco tratando de justificar las decisiones confusas del gobierno actual, y de los gobiernos anteriores también, es esta burbuja que te creas cuando tienes, no sé si dinero, o vamos a ponerla así, o cierta autoridad en las claves sociales, que te permite moverte de tu casa con una refrigeración bastante refrescante, a tu carro con una refrigeración también estable, a tu oficina, que también, o a un restaurante, o a un bar, que también posee el privilegio de estar fresco, y de que a lo mejor te aleja de una realidad. Debe ser muy difícil. ¿Puede ser esa burbuja? Para los gobernantes debe ser muy complicado entender, comprender, y aceptar que la Colón, por ejemplo, no tenga el verde pasto que tiene en sus casas. Tiene sus casas bien regadas. O a lo mejor pueden no entender, ¿por qué no todos tienen alberca, verdad? A lo mejor se ponen a pensar así, no sé, no sé. A mí de lo que sí me habla esta constante manoseo de la Colón, es del total divorcio y lejanía de los gobernantes, de quienes no somos gobernantes, de los demás. Tal cual. Y está bien, o sea, a lo que me refiero a que está bien es, te puedes equivocar, ¿no? O sea, yo creo que lo que queremos nosotros son gobernantes más humanos, más cerca de la ciudadanía, y por lo cual no podemos ser tan rígidos y asumir que no se pueden equivocar. Pues, bueno, o sea, puedes hacer todos tus esfuerzos, mejores esfuerzos, y la puedes regar. Incluso si no socializaste el proyecto, incluso si no le preguntaste a la ciudadanía qué quería, incluso si cotizaste mal. Sí, a lo mejor todas esas omisiones te las podemos aceptar, pero ya que pasó, y ya que hay un ciudadano como el que está aquí presente con nosotros, Jorge Torres Bernal, que está esforzándose y lleva casi un mes insistiendo, o más, ¿verdad? De un mes. Ahí la llevamos, sí. Insistiendo, insistiendo, y dando la opción, y los árboles, y pues rompiendo un poco con la burbuja de la que ya hablamos, aún así, estás en modo negación, ahí sí ya me parece inaceptable, ¿no? Sí, yo creo que él tiene la oportunidad, hablando de la coyuntura electoral, política, de caer parado. Román es el único de los que aspira a ser presidente municipal, en el caso de él, nuevamente, a reelección, pues es el único que tiene la facilidad, así como busca con esta, o como buscan sus colaboradoras y colaboradores, con esta promoción del logotipo de la administración, hasta en los baches, pues a lo mejor diciendo, ¿saben qué? Me allano, vamos para atrás, no vamos a gastar nada más. Joaquín Murgueta, el que nos hablaba hace rato el maestro Héctor Esparza, ya nos contactamos con él, vamos a hacer de esta ciudadana Ciudad Verde, vamos a dedicar el año y medio que viene, así que diga, ¿no? El año y medio que nos queda hacer de esta ciudad una Ciudad Verde, yo voto por él, la neta, si se compromete, si la agarra chida, ¿por qué no? Y luego cuando dice, es que esto es político, dice Bombertrap, y dice el alcalde, dice Román, esto es político, o sea, la crítica obedece a una cuestión política, por supuesto que es política, sin embargo, a lo mejor él cree que política es grilla, o política, es politiquería, o partidista, es distinto, pues es que no hay que confundir, o negocio, más bien, como con una tonalidad ahí, de que quiere sacar ventaja, yo creo que confunde gimnasia con magnesia, o sea, cada quien habla de la feria como le va, la política que se vive, actualmente, en muchos estados, y en muchos municipios, pues es politiquería, aquí no hay un instituto municipal, ni estatal de administración pública, no saben que no saben, y piensan que estamos agrediéndolos al decirles ignorantes con sobrada razón. Y a mí me llama la atención, porque en las transmisiones que has hecho, más de, seguramente más de 10, mencionas eso, ¿no? De que Román es tu amigo, lo conoces desde hace tiempo, es un ciudadano como cualquier otro, creo que haces énfasis en eso, para decir, esto no es un putazo, o sea, no estoy tratando de fregarte políticamente, ni siquiera administrativamente, ni sacar rajas. Y aparte, ese tipo de pronunciamientos, los hiciste antes, y se han hecho antes, de acuerdo, creo que fue con Riquelme, o con Riquelme, con Morán, estaba muy tupida, de árboles, de Morán los, no, ya me acuerdo, fue con Sermeño, había mucho arbusto y árbol, pero había un problema de ratas, o sea, en lugar de exterminar las ratas, fumigar, ¿qué dijeron? Pues quita los arbustos, y quita los árboles, es la misma lógica, esa lógica, es la misma, de asesinato, es algo que hemos platicado, Jorge y yo, si había muchas ratas, claro, yo vi ratas, paseando por ahí, las mismas que, de dos patas, que a veces también pasean por ahí, pero la solución, pues no era quitarlo, era fumigar, es como, oye, no estamos, no estamos logrando regar el 100% de los árboles, pues tapa el 50%, y ya riegas, ya vas a tener más cobertura, el 100% del 50%, no seas desgraciado, es que esto es un ecocidio, o sea, son tan ignorantes, que no se dan cuenta de que sus actos quedan grabados en los redes, en redes poder, en los medios de comunicación, en la historia inmediata y narrativa constante que se está hilando con el día a día, y que hoy en día ya estamos en la antesala de consecuencias inmediatas y reales, para ecocidas, ya nuestros animales, nuestras mascotas, nuestros animales domésticos, tienen derechos, son animales, son seres sintientes, las plantas, la vegetación, la madre tierra, lo es también, y lo que están haciendo es invadir espacios verdes, y con todo respeto, porque es una persona por lo que sea decente y estudiada, ¿dónde está Susana Stenz? La directora de ecología, ¿dónde está? Es que desgraciadamente, se ha hecho énfasis en que yo fui funcionario municipal, es que me quedo así como que traba, se ha hecho énfasis, el siglo de Torreón lo menciona, de que ex empleado municipal, yo estuve cinco meses en la administración municipal, pasada, pero sería injusto, y poco preciso, decir que soy ex empleado municipal, después lo manejan como ciudadano, pero si hablamos de burocracia, formé parte de, he formado parte de, de las esferas gubernamentales, federal, estatal, y municipal, y en esta ocasión, la municipal, la municipalidad de Torreón, fue la, ha sido la única oportunidad, que he tenido, en todo Coahuila, y ha sido la más modesta, y renuncié de manera muy silenciosa, o sea, esto no es personal, ni es, ni es grillo, ni es con, un objetivo, no, no, hay muchos temas en los que he sido omiso, por lo mismo, que Román es un, es un individuo, que conozco, que es de aquí, que somos, pues amigos, conocidos, nos llevamos bien y con respeto, el mismo Juan Adolfo Bumbertrap, este, y todo su gabinete, conocidos, amigos, de alguna manera, por lo mismo, siento, y generacionalmente hablando, por lo mismo, siento la confianza, y la obligación, de decirles, señores, si están en Casa de Cristal, y si tienen ustedes, en sus fraccionamientos, donde ustedes viven, o esos, o esos lugares residenciales, rodeados de pobreza, si es cierto, esas islas, esas islas de rigidez, esos oasis, con cisternas de 10 mil litros, por casa, que se han construido, es que no, las presores que se prenden, cada cinco minutos, no es posible, no es posible, no es justo, no es justo, que nada más, digamos, no es mi tema, y digamos, ah bueno, es que yo ya lo veo, es lo mismo que las, y aparte, digo, la línea, entre ser un ciudadano activo, y estar interesado en política, o tener aspiraciones políticas, realmente es muy delgada, la persona, yo creo que, que impulsó mucho este movimiento, fue una arquitecta, que se llama Alejandra, y ella fue quien, quien armó la propuesta, en Change.org, que después, este, impulsamos, en medios de comunicación, y tú mismo, te la banderaste, la, digo, con todo respeto para ella, muchas gracias, por hacer ese impulso, pero, pero, este, lo voy a comentar, como porque es cierto, la invitamos justo, aquí al podcast, y ella, honestamente, nos dijo, es que la verdad, es que estoy cansada, y yo le dije, claro, se entiende totalmente, o sea, esto que tú estás haciendo, es desgastante, entonces, no cualquiera, y no, o sea, Ale tuvo el impacto, logró lo que quería lograr, igual le agradezco mucho, lo que ella hizo, este, pero entiendo el desgaste, y entiendo que a veces, y el riesgo, y el riesgo, ajá, también, y el reclamo, y cómo te quemas ante las empresas, ante gobiernos, o sea, si es una friega. No hay amenazas, aún, ya hay información de que están, ya tengo información de tres personas, que son buenas fuentes, y que, este, me profesan afecto, amor, directamente, de que están muy molestos, en el séptimo piso, y en obras públicas, por hacer un eufemismo, de quienes son los que están molestos, en particular, y creo que, no es, no es correcto, porque sí, he sido agresivo, en las publicaciones, en las intervenciones en vivo, y dicen, el que avisa, no traiciona, hubieras avisado Soli, no, 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 hubieran avisado ellos, hubieran socializado, le hubieran preguntado a Susana Stens, que no ha dicho esta boca, es mía, yo quiero que me diga Susana, a los ojos, Jorge, es mejor opción, para cualquier especie, maceta, que tierra, y que me diga cualquier naturalista, Jorge, es mejor opción, para el agua, para la vida, para el proceso de vida simple, el concreto, con la piedra bola, que la tierra simple, yo quiero que me lo digan, a los ojos, a la cara, y no lo hacen, hay una reflexión, que estaba haciendo ayer, y otra vez, con todo respeto, mientras estás en el baño, sin adjetivos, es descripción, como lo decía, pero, el director, de obras públicas, el ingeniero, Juan Adolfo Humberto, para la gente que no sabe, que a lo mejor, hay gente que no sabe, él viene, del consejo, de participación ciudadana, del sistema anticorrupción, de Coahuila, viene de un órgano, diseñado, para promover, la participación, de la gente, en la toma de decisiones, de gobierno, ahí estuvo cinco años, debería estar sensibilizado, a la crítica, debería decir, 80 mil pesos mensuales, a los procesos, a los procesos, de análisis, interlocución, llevando temas, de ciudadanos, con el gobierno, y cuando él, forma parte de gobierno, porque dices, que no hay un instituto, de gestión, de administración pública, que el CPC, ya se convirtió, en una cantera, de funcionarios, entran por ahí, y luego salen, como funcionarios, todos, los que han estado, en el CPC, pero por lo menos, que salgan bien preparados, por lo menos, que alguien los, alguien que les dé, una clasecita, cabrón, alguien que les diga, señores vienen a servir, no a servirse, vienen a vivir, en una honrada medianía, no es con la cuchara grande, es el presupuesto, por elemental, pudor personal, para que no te digan, ratero en tu cara, el resto de tu vida, yo quiero vivir aquí, el resto de mi vida, y que mis hijos vivan aquí, y yo sé que ellos, empezando por Román, por Juan Adolfo, quieren seguir, viviendo aquí, son gente de aquí, a la que yo estimo, espero que ellos, me estimen, o por lo menos, mira, hace ratito, puse un tweet, me preocupa tanto, la falta de profesionalización, en el servicio público, que hago votos, porque los oscuros planes, que tengan contra mí, los hagan en su tiempo libre, y no en horario de oficina, por favor, dedíquenme sábados y domingos, no en horario de oficina, porque ese es horario público, la verdad, usenlo para la gente, sí, o sea, en vez de dedicarme un minutito, a nosotros, después de cinco años, de participación ciudadana, dedíquenselo al contribuyente, al usuario, oye, por qué no, por qué las licencias de funcionamiento, en Torreón, por qué no es Torreón, el primer municipio, en el país, que las pone, en línea, cumples requisitalmente, pagas en línea, ahí está en 48 horas, y luego llega la revisión, no, por qué, por qué si pusieron cámaras, para vigilarnos a todos, en Coahuila, y que bueno, los resultados son positivos, en seguridad, por qué, no, el municipio de Torreón, es el primero también, en decir, bueno, Coahuila, es el primer gobierno, del estado, que vigila a la ciudadanía, en pro de la seguridad, Torreón, es el primer municipio, del estado de Coahuila, que pone cámaras, en donde hay dinero, en todas las, en todas las cajas, cámaras, conectadas 24-7, a las redes sociales, del municipio, que cuando entremos cualquiera, sin necesidad de pedir, una grabación, no, tiempo real, ahí están, hay un fantasma, a las dos de la mañana, lo estás viendo, sí, o sea, eso inhibiría, agilizaría, pero no, por qué no, porque no se les ocurre, lo dudo, no es que no se les ocurra, no es ignorancia, es negocio. En un programa pasado, que tuvimos invitado, cuando grabamos allá, en el astillero, yo creo que te pregunté, que si, si la administración pública, necesitaba una medida de secrecía, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que si las decisiones, se deben de tomar a veces, este, en privado, de alguna manera. La administración pública, o la política. Ah, ok, sí, a eso voy, ¿no? Sí, sí, que son dos cosas distintas. totalmente, porque la política necesita secrecía. Exacto, pero la administración pública, total transparencia. Debe ser transparente, para eso, así coexistirían muy bien, sí, 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 si no, se convierten en una dupla maligna, como la estamos sufriendo. Exacto. Y a ver, otra vez, casi todo lo voy a iniciar, con todo respeto. Todos los días mandan, es que con todo respeto, es la que sale para unos madrasotos. Todos los días mandan la agenda del alcalde, ¿no? Ajá. Ahí entiende uno también cómo se gobierna, porque la dinámica con el gobernador es prácticamente igual, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, si está el gobernador, se acopla a la agenda del alcalde, es entendible. La del 20 de julio, ¿no? Agenda del alcalde Román Alberto Cepeda. Sí. Audiencias públicas, nueve de la mañana, Colonia Las Dalias. Ok. Fue ahí a hablar una hora. Y luego. Escuchar, escuchar, audiencias públicas. Sí se lleva a los funcionarios, según esto, y están todos sentaditos, por lo menos están escuchando a la ciudadanía. Y la que me llama la atención es la siguiente. A ver. Esa fue a las ocho y media de la noche. Sí. Conversión de luminarias, vapor, de sodio a LED, circuito Los Ciruelos. Sí, sí, sí. O sea, en donde viven 30 familias, 40 ciruelos allá al oriente, clase media alta. ¿En función de qué? O sea, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? La justificación. O sea, ¿cómo se gobierna? ¿Haciendo eventos? ¿Cuál es el? ¿Tomando foto? ¿Cuál es el fin? Eventitis. ¿De qué me sirve? O sea, ¿por qué? No, y deja tú eso. O sea, ¿qué haces el resto del día? Los encuentros con funcionarios en el centro de convenciones o donde sea. O sea, reunión con todos los, todos los directores. A X hora y son muy seguidas a X hora y son muy seguidas. Todos los lunes. Todos los lunes. Reunión, 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 con o sin el alcalde. Reunión, reunión, reunión y evento. Reunión y evento. Y el evento es lucidor, lucidor, todo lucido. A ver, ¿a qué hora gobierna? O sea, si los funcionarios municipales, hablando en concreto de las directoras y directores, entran hechos madre, sin saludar más que a 3, 4 así de lejos, personal sindicalizado. ¡Qué bolé! Sí, porque tiene mucho que hacer. ¡Feliz viernes, carnal! Digo, para quienes no han ido, cuando hay evento, siempre es exactamente igual. Llegan las camionetas, se meten donde están que meter, hay un bloque de medios de comunicación. A lo mejor les emociona eso. Besamanos, con el jingle de fondo, si está el gobernador. ¡Fuerte, fuerte, Coahuila es! El gobernador saludando a todo mundo. Eso sí, sobre el estrado. Oye, esa habilidad que tiene el gobernador Riquelme, esa habilidad que tiene el gobernador Riquelme, por lo menos deberían de copiársela los presidentes municipales, porque entran los presidentes municipales de todos los municipios de Coahuila. Ajá. Y hay que reconocérsela Riquelme. Entra Riquelme a un Dennis, saludos a todos. A todos. Empezando por el que lava los coches afuera. Es cierto. Está bien, está mal, nos cae bien, nos cae mal. Es la neta. Estamos describiendo. Saluda a todos. Es description. Pero mal no eres alcalde o secretario de Estado, papá. Te subes a un ladrillo. O regidor. O regidor. O asistente de... No te llames. No, mejor no voy. Y hermano, llegas y... Hola, ¿qué tal? Y te metes en chinga tu privado, clima y a tomar decisiones ejecutivas, a gobernar. Ejecutivas. Lo de los regidores. A gobernar, carna. Sí, no, los mocacines son los... Mocacín, pantalón que te provoca tumor en tus genitales, o sea, de lo embarrado que está. Se compran en friega su iWatch. En friega, en friega. Ah, estás hablando del starter pack. A 12 meses. Funcionario starter pack. Ese es el regidor starter pack. Funcionario starter pack. Y también despachan de 9 a 3. Y se acabó. El watch, el mamalón. Sí, 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 a 12 meses, ¿no? No puede ser menos. A 24 meses, sí. No, pero volviendo a los volardos, sí, este, a mí me gustaría hablar apartado a volardeón, volviendo a volardeón. Es que, en el marco del año más caluroso de la historia, tenemos esta mamá. y hay reflexión, o sea, es que no es la primera vez, insisto, cuando se hizo el paseo Morelos, pusieron unos volardos que eran como unos robots. Sí, terminaron todos madreados. Sí, claro. ¿Cuál es seria la reflexión? Ya no pongas volardos. No los quieren. No los quieren. Es peatonal. La ciudadanía no quiere volardos. Oye, deja tú, la ciudadanía se los están madreando sin querer. O sea, son actos fallidos, freudianos de la ciudadanía, que te están diciendo, carnal, nos cagan, nos cagan. Y luego llega el licenciado Jorge Cermeño Infante y dice, quiten esos volardos robóticos. Y pone unos amarillos. Que también están todos rotos. Y alrededor de la presidencia puso unos como prismas extraños. No sé si los han visto. Es que esos volardos de la Morelos fueron del gobierno del estado durante la gestión de Cermeño. No fue Cermeño. Bueno, pero y los que puso prismáticos a camas estéticos, más pulidos, más bonitos, fueron los que puso Aldo Villarreal. Que esos no me sirven ni para sentarme. Para empezar, porque hay bien picos. Pero como quiera tú dices, mira, y no es por hacerle el paro a Aldo y echarle a Hansi o Humberto. No, sino que en algunas calles del centro están a pie de pavimento para que tengas accesibilidad peatonal o quienes tengan movilidad limitada. Y estas dos esferas, así como con caras, pues no te quitan el acceso a una silla de ruedas, a un invidente. O sea, como quiera cumplen con regulaciones o legis... o o o o... Pues una lógica de peatonal. Y alguna literatura que se esté llevando a cabo en un buen ejemplo. Ojo, se viene algo fuerte, porque van a semipeatonalizar la Matamor, de la Colón a la Plaza Mayor. Sí, señor. La van a semibolardear. Sí, no, la van a... Entiendo. Ellos están... Como no hay una visión, como no hay un control en el desarrollo urbano, es que no hay varios errores, considero yo. Hay uno de origen y lo demás son consecuencias. A ver, ajá. En Nuevo León, por dar un ejemplo, que ningún estado sería un ejemplo claro, pero Nuevo León, un buen amigo que administra un exitoso centro comercial, me dijo que el hecho de criticar era restar. Entonces, puso como ejemplo, ¿por qué no hacerle como en Nuevo León? ¿Verdad? Bueno, pues en Nuevo León, mi querido Memo, al amigo que me mandó... Oye, hay pocos centros comerciales en Torreón, entonces es uno o el otro, ¿no? Es uno o el otro. Y nada más el que dirige Memo se llama Galerías. Oh, gracias. Y me dice Memo Milán, oye, no hay que restar, no hay que restar, hay que sumar, y que esto yo creo, entiendo su punto de vista, de mi querido Memo, le mando un abrazo y un saludo, pero a propósito de que me dice Nuevo León, pongo a Nuevo León como ejemplo, Nuevo León tiene desde hace muchos años, y digo bastantes, porque cuando participé yo en el gobierno del estado de Nuevo León con Natividad González Parás, que fue también presidente del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, y que fue uno de los impulsores de poner el Instituto Estatal de Administración Pública de Nuevo León, ya tenía tiempo ese instituto. ¿Y cuál era la función del mismo? Sigue existiendo con otro nombre. Si tú tienes experiencia o no, como funcionario o funcionario público, tú vas a entrar a tu puesto, pero durante las tardes, después de cumplir con tu horario laboral, en donde entraste desde el día uno, tienes que cumplirme con cierto tiempo y ciertas horas, todas las tardes en el IAP de Nuevo León, para ser capacitada, capacitado, sobre mística y ética del servicio público, sobre los conceptos de anticorrupción, transparencia. Digo, cuando ellos hablaban, cuando en Nuevo León se ponía, estaba muy socializado el concepto de transparencia y de que la gente supiera cuánto ganabas tú como funcionario, aquí en Gómez Palacio, en tiempos de, pues en tiempos de Natividad González Parás, en aquel entonces. En tiempos democráticos. En tiempos de Octaviano Rendón y de Ricardo Rebollo, la transparencia era, no era Jorge Torres Bernal, el cargo y lo que gana Neto y este desglosado. Y incluso donde vivías, no, aquí era nivel y rango de ganancia, o sea, director de 10 a 30. Y ya. Pero por eso, pero este director, pues allá anda. O sea, este, entonces. ¿En qué oficinas? En Gómez. El error, el error inicial está en que no nos hemos, a pesar de tener universidades públicas y privadas, a pesar de tener un congreso del estado, que según ellos son profesionales en, en el, en la hechura de las leyes. A nadie se le ha ocurrido la necesidad de un instituto estatal de administración pública que capacite constantemente, que vigile, que, pues que haga un servicio, profesional de carrera. Y evitaría decisiones costosas. Sí, claro. Evitaría tanto tesorero divorciado porque llegan y se ponen, les abren la caja chica y se vuelven locos. Es que, porque no tienen profesión, no, no tienen vocación. Lo digo, ahora sin respeto. Con todo, ok. Ah, qué bueno. Pero, es que hay muchas personas, y me incluyo, que nada más nos movemos en un sector de la ciudad, y con eso te quedas, ¿no? Y la obra se concentra en ciertos sectores, nada más, ¿no? Vamos al suroriente, parece que andas en Bagdad. Vamos, o sea. Vamos, donde están las cementeras, o sea, la gente vive ahí, literal, en la mierda. ¿Cómo puede ser? Todos los drenajes, o sea, llueve por abajo, llueve por abajo, llueve caca, llueve caca, todos los días, y así la gente está acostumbrada, y siempre, y siempre prometen ahí obra y no hacen nada, es un sector que ahí viven cien mil personas, ¿eh? Está el poniente, que ahí viven otras cien mil, y todo se concentra en Independencia, Colón, y ahí nos vamos. Sí, vemos dos obras muy caras, por ejemplo, en esta administración, que son más bien estatales, la segunda la quiere hacer el municipio, sistema vial cuatro caminos. Ese es del gobierno del estado. Del gobierno del estado. Por lo menos, tocó algo en el sexenio de Miguel. No sé necesario y no, pero son 500 millones de pesos, no sé quién los necesitaba más, si don Lalo Murra, o el suroriente de Torreón, y la otra es el giro de Independencia, que va a ser algo similar, pero en rotonda, con desnivel, que ese lo quiere hacer el municipio. Ah, ¿dónde? En el, donde termina Independencia, hacia el periférico, ahí van a hacer un desnivel, para que fluya la circulación, 220 millones de pesos. ¿Y le alcanza? Están viendo si lo hacen con APP, el Congreso no le ha aprobado el proyecto. No, no alcanza. El punto es, estoy seguro que también va a tener acceso directo a galerías, por eso me acordé, como el sistema vial va a tener acceso directo por abajo, a cuatro caminos. Entonces, ¿para quién estás haciendo obra? ¿Para quién estás gobernando? ¿Cómo es? ¿Cómo es la visión? Es que precisamente la ausencia de un instituto estatal de administración pública, les enseñaría a la mayoría de los directores y directoras que entraron en esta administración, empezando por quienes dieron la instrucción, que no puedes hacer un POA, un programa operativo anual, si no existe un plan municipal de desarrollo. Y dos, un plan municipal de desarrollo no es un evento. Sí, no, no, no es un evento. No la frieguen. No es un evento. No es un evento con presidium. Un plan municipal de desarrollo es como la creación de una misión, visión, objetivo de una empresa. Claro. Si yo la hago de esta empresa, estoy frito. Sí. La creación tiene que ser con todas y todos. ¿Cómo nos vemos? Ajá. Y ahí es en donde entrarían los consejos. No se les, se les, se les habló al, pues, a mucha gente, pero no hubo, no estaban, no estaban hechos, no estaban constituidos los consejos, consejos. Sí. O sea, no hay conocimiento, no saben que no saben y les cae gordo que se los digan. Alguien se los tiene que decir. Es tan grave como no contar con un instituto o un hospital psiquiátrico. Claro. En la entidad o en la ciudad. está el de Saltillo, mamá. De Olva de Parra. No hay problemas de salud mental en Torreón, en la laguna de Durango de Coahuila. Hay un chingo. Si anda un loquillo ahí poniendo etiquetas en los volardos. ¿Qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo entonces con la salud mental? Lo mismo que estamos haciendo con la obra pública. Claro. O sea, estamos metiendo lo que sobra o lo que se ve mal abajo de la cama. No estamos trabajándolo. Un instituto también evitaría que estén poniendo sus logos en todos lados. Exacto. Eso es completamente ilegal. Sobrestandole identidad a la ciudad, además. Es ilegal. ¿Cómo es posible? No meándose en la entidad. Es que es la ciudad de los autobots. Se parece al logo de Optimus Prime. A ver. Claro, sí es cierto. Tu opinión concreta de los baches con el logo de Torreón siempre puede. Hermano, eso es, ya lo dijimos, es real, es equivalente, o sea, es tan... Bueno, sí, opinión concreta. Mira, es tan de mal gusto, tan corriente, que estamos diciendo, están diciendo al ponerle el logotipo al bache, están diciendo la administración que es incapaz de mantener una calle decente. Una calle con un bache es una calle que no está recarpeteada, que no está mantenida correctamente, que no está hecha de origen correctamente. Exacto. Es un parche. Y que tiene fugas abajo. Así es. Jorge y yo ya hemos llegado un poco a la conclusión no sustentada, es una conclusión, una presunta conclusión, a la que invierten medianamente dinero en, o sea, no ponen, por ejemplo, pavimentación hidráulica, o sea, ¿cómo se llama? De concreto hidráulico. Así es. Para que duren 20 años, sino ponen ahí un parche de pinchezón para que dure dos años. Porque es un gran negocio. Al año siguiente, pues, es un gran negocio y es una gran promesa política, ¿no? Y creo que ni se queda que... Decirle a la gente que si gano yo, los voy a poner un chingo de pavimento aquí. Ni siquiera hay que documentar eso, o sea, eso es elemental. Estoy en campaña, échenme la mano, porque todos sabemos que las campañas se mueven con efectivo, no se mueven con el dinero que tiene el instituto. Claro, eso es un chiste, ¿no? Sí. Necesito, quiero ganar, quiero ser alcalde, tengo muy buenas, este, intenciones, quiero convertir a Torreón en el próximo Nueva York, lo que tú quieras y mandes en el Amsterdam, vámonos, hasta voy a modificar el clima. Hasta voy a vender marihuana. yo le entro, nada, es que si necesito feria para hacer la campaña en tierra y todo, ahí te va, carnal. Pues ya que ganaste, pues ¿cómo devuelvo el favor? Pues ahí te va este contrato. Proveedor extraño. Pavimentame aquí, y el año que entra, me lo vuelves a pavimentar, y el año que entra, me lo vuelves a pavimentar, y la deuda está saldada. Es un ciclo, sin fin. Es un ciclo, la pavimentación es uno de los botines políticos más importantes que existen en México, no más en Torreón, hombre. Yo creo que... Así como el agua, así como el agua. Así funcionó el sexenio de Peña Nieto. O sea, ya perforaron 12 pozos de agua, y no hay agua. O sea, no estés perforando, hombre. No hay agua, o a dónde llega el agua. O a dónde llega el agua. La tandeas con los pobres, y no la tandeas con los ricos. Hay un mapa, el CIMAS tiene un mapa de tandeo. A dónde llega el agua. Bueno, es tan sencillo. Si no existe un censo de baños, de mingitorios, hombres y mujeres, en los edificios públicos municipales, se los aseguro. No existe un censo. ¿De cuántos baños? ¿Cuántas fugas? ¿Cuántas tomas de agua? No existe. No existe un... Si se le pregunta a la autoridad, se los aseguro, por edificio municipal, no nos pueden decir de inmediato que deberían de podernos decir los de servicios administrativos, que son quienes se encargan de que funcione todo lo... la infraestructura municipal, las oficinas, todo, que no se queden sin agua, sin luz. Es el caso del Banco de México, como es el caso de muchas dependencias municipales. no son capaces de decirnos esto es lo que se consume de agua promedio y esto es lo que podemos hacer para bajar el consumo. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente fácilmente podría convocar a hacer una compra de todo su presupuesto anual para hacer una compra de macetas, para que pongan interiormente especies que saneen esos espacios que están... Mira, la presidencia municipal no tiene una ventana abierta. Todos los lugares están llenos. Cada quien, dependiendo de su nivel, tiene clima y nunca se orean. Parece que no les llega oxígeno al cerrado. Sí, probablemente. Le surge vegetación interna en ese edificio que, mal o bien, que es una planchota de concreto que supercalienta la ciudad, que mal o bien está hecho de puro acero, por lo menos le pusieron algunas ventilas que cada administración va tapando porque cada administración hace más amplia su burocracia de directivos. Entonces, yo creo que tiene la oportunidad, Román, todavía tiene la oportunidad, Román, de recapacitar y de abrazar una agenda tan noble como lo es la agenda. Maestro, ya se nos está acabando el tiempo. Tres puntos concretos, ¿no? Ahorita hemos señalado bastante bien las deficiencias que nosotros consideramos, que nosotros hasta hemos puesto en investigaciones periodísticas que hemos comprobado que tú mismo has salido a señalarlas, a cotizarlas, incluso a ponerle su etiqueta. Pero tres puntos, propuestas que tú, bueno, propuestas, más bien como en concreto, ¿no? ¿Qué consideras tú como ciudadano, como experto, activista, que se debería hacer así como muy generales? Una al instituto, me imagino, vamos a quitarlo porque ya lo dijiste. Otras tres así. Sí, muy en concretas y de inmediato. Directas. Sembremos árboles, en vez de enredarnos en macetismos, en concretismos. Sí, sí. Volardismos. Volardismos. Siembren árboles. Oye, es que ese espacio de tierra entre árbol y árbol se ve muy feo, gasta mucha agua. Siembrale un árbol ingrato ahí, vas a ver que el huisache no le va. No, hombre, es hermoso. Sí, y si tienes más espacio, no lo llenes de concreto, rey, santo, bomberta. Aparte, tienen un par de ejemplos interesantes. Digo, ahí están los mesquites muy frondosos que están en la Morelos, afuerita del edificio este de la Museo de la Moneda. Sí, que tapan, literal tapan el cielo. Así es. son árboles de aquí. muy sencillo. Hay un... Flamboyanes de aquí. Hay un espacio, este, así como estos, central, también donde están los árboles, en la calle que va directo del Estadio Revolución a la entrada a la colonia Torreón Jardín. Ajá. Uno de esos camellones centrales es como el ejemplo del antes y después. La mitad del camellón está trabajada y hermoseada con concreto. La otra mitad está como estaba, pura tierra. ¿Es la que va a la Plaza de la Tortuga? Sí. Sí, ¿verdad? Exactamente. Pero el más, este camellón es el más cercano al estadio, el que está frente a Gala. Ah, ya, ya. Sí, cierto. El primerito. Matías Román. Matías Román es la calle, exactamente. La mitad está con concreto y la mitad está como estaba. Yo pregunto, si queremos sembrar unos mezquites, unos huisaches, pues en la otra mitad sí podemos. En la segunda, ya no, ya hay nada más tres arbolitos. Sí, nada más. Y dice el arquitecto Bombertraff que es mejor para el agua y para la vida el concreto que la tierra. En pocas palabras dice eso. Entonces, para terminar, el tercer punto, aparte de siembra en árboles, hay que profesionalizar la administración pública porque es serrana y mostrenca actualmente. Sí. El tercer punto es, este, sí, darle el presupuesto que tiene obras públicas a ecología y medio ambiente. Entenderlo perfectamente al revés. Ok. Obras públicas y medio ambiente, invertir el presupuesto. Claro. Invertirlo. O sea, eso es lo que yo haría pero de ya. Y nadie es experto. Es más, Bombertraff que sea el de ecología y medio ambiente, para lo que ha hecho Susana, digo, y para las atribuciones que se está tomando Bombertraff, pues mejor que sea él, pero capacítenlo. Claro. Sí, capacítenlo, o sea, denle a Bombertraff ecología y medio ambiente por lo menos para que tenga contacto él con todos los demás que sí le sabemos. Oye, y una cuarta, perdón, pues escucha a la ciudadanía. Sí, escucha, escucha, ¿no? O sea, en vez de tirarte o si sí están armando un plan en tu contra, pues ven, vamos a platicar. Y con eso me gustaría cerrar porque están preparando un proyecto que creo es interesante, me toma 10 segundos. Es el Centro Cultural del Norte en la escuela que ya iban a desocupar, La Borrego, ¿no? Está interesante, está padre. Qué bueno. Pero. Centro Cultural. Y quieren conectarlo con el bosque para tener la experiencia, ¿no? Con el museo, pero con un puente. Peatonal. Porque, pues, las calles son de los carros. Claro. Sí. O sea, es en donde dices, oye, ¿por qué una buena idea la tienes que prostituir con el negocio, hermano? Exactamente. Porque no es que no se les ocurra que la peatonalidad va primero. Pinta unas barras amarillas. Y ya. Y ya. Pero las barras amarillas y negras ahorita en el Villaflorida, también con el logotipo. Sí. No, y en el puente van a poder poner publicidad hasta electrónica, ¿no? Nada más a una obra acudí yo, en mi vida he acudido a la socialización de una obra magna. Nada más. Salí encantado porque nos presentaron la obra. Nos la presentaron, nos la explicaron, yo salí encantado. La raza que me vio transmitir, publicar y opinar sobre la hechura de esa obra me criticó mucho y creo que mi credibilidad cayó mucho porque asistí y yo asistí porque pues me convocaron, me invitaron, me tomaron en cuenta y pues me presentaron un proyecto que a todas luces me pareció muy bueno. Ese proyecto se llama Metrobús. Ah, la chingada. Buen cierre. No vuelvo a ir. A ninguna, ¿eh? No vuelvo a ir. Me quitaron la inocencia. Chale. Sí, claro, sonaba muy bueno cuando ya me lo acaban. Ya me lo. Gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros en el podcast de Redes Poder, periodismo independiente. Si usted tiene alguna pregunta para el maestro Jorge Torres que es muy atento a leer los comentarios que hacen en los podcasts, pues ahí escríbanos en este video de YouTube o en la cápsula posterior que pueda salir en las distintas redes sociales. Síganos en soliradio.com, síganos en Redes Poder y por favor, pues si ven un volardo, que le saquen un dedo, lo rayo. Sí, pues una foto. No podemos invitar a la... Una foto, una foto nada más expresando su malestar. Hashtag volardón, volardeón. Si nos ve por ahí, pues convocar a Torreón Gacho también para cagar las suyas. Todos, todos podemos, sobre todo, si se ve una obra, o sea, una cuadrilla invadiendo con cemento, avísenos porque ahí nos vamos a lanzar. Claro. Ándale, eso es un buen llamado. Vámonos. Cualquier cosa, ahí estamos. Gracias. Libertad en Comunicación. Sunirradio.com Suscríbete en Spotify. Emisión de Vanguardia. Sunirradio.com Suscríbete en Spotify.